hola muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos al canal últimamente se está liando partísima por todas las redes sociales por todo el mundo y yo me estoy cabreando realmente hoy vamos a hacer una crítica constructiva a antena 3 barra fluxer que ha puesto un cierto contenido una cierta documentación sobre sobre yanko en este vídeo vamos a lo que sería desmontar un poquito a antena 3 y realmente si me queréis censurar este vídeo hacerlo pero no me voy a quedar callado para nada quiero poneros un poquito en situación de todo lo que vais a leer a continuación janko pide perdón tras ser pillado en los locales de ambiente durante un rebrote de coronavirus otra vez volvemos al tema janko no ha infringido nada en ese momento no había ninguna no había cuarentena no había nada no había medidas de seguridad que decía tú te tienes que quedar en tu puñetera casa no había nada eso es lo primero que tenemos que hablar vale antena 3 closer o como te llames o el que haya hecho esto hay nombre hay nombre que no sabes el nombre de nombre la discografía la discografía de bt es lanza un comunicado disculpándose por la aparente falta de medidas de prevención que el cantante tuvo en varios clubes gays en seúl 1 te voy a contar una cosita si janko hubiera ido a un club gay a ti que coño te importa que tiene que importar los cojones y medio de lo que te importe vale eso es lo primero eso es lo primero y 2 2 y algo no fue a ningún lado vale si lo hubiera ido a vosotros importado dos narices y tres no había ningún tipo de cuarentena en ese momento fue dos semanas después o una semana más o menos de que empezó la cuarentena en donde hubo un repunte donde ya la gente tenía que volver a sus casas vale eso lo primero al parecer hay más artistas de kpop implicados en la polémica vale ahora me vengo yo lo siguiente por qué mencionar el nombre de janko y no mencionar el nombre de minhiyu de 17 el nombre de yang yun de nct y el nombre de cha eon wu de astro vale por qué no mencionar esos nombres porque no lo mencionáis porque claro porque tienen que mencionar a yang koo que es la persona en plan más hablada no por eso solamente le metes mierda a yang koo no es que tampoco tenéis que meterle mierda a los demás idols pero es como en plan pues nada vamos a meterse a yang koo y que le jodan no claro es muy fácil es muy fácil criticar a la gente sí muy fácil segundo a ver si nos informamos un poquito de quién es cada miembro porque éste de aquí no es yang koo esta región panda de imbéciles que es lo que sois una banda de imbéciles ese no es yang koo ese es kim tai yun lo pillas hay una diferencia de kim tai yun a yun yang koo ya ya con esto ya lo primero de todo ya estamos viendo que las noticias o las inventáis y vais buscando fama cogeis a yang koo ponéis su nombre y luego ponéis la foto de tai yun qué pasa que os parecieron iguales o qué parecieron iguales no y dijeron vamos a buscar yang koo y yo salió una foto de tai yun corea del sur y especialmente su capital han sido puestos de ejemplo en la lucha contra el coronavirus innumerables veces durante las últimas semanas el móvil el modélico carácter de los coreanos le permitió abrir bares y discotecas antes que ningún otro país y ya llevan unas semanas con locales de ocio en marcha vale vuelvo a repetir a la hora de que se abrieron esos bares en yang koo no estaban en cuarentena lo vuelvo a decir no estaban en cuarentena ellos no infringieron nada sin embargo en seúl han tenido que dar un paso atrás después de que las autoridades sanitarias detectaron un rebrote de la enfermedad localizado especialmente en el barrio de y taiwán conocido por sus bares de ambiente el gobierno local empezó entonces un seguimiento público para intentar identificar a posibles contagiados o portadores del copy 19 y ahí surgió la polémica según el medio dispatch cuatro artistas muy conocidos del kpop menos mal que alguien aquí ya lo mencionas a yang koo no dices cuatro y tres artistas más menos mal cuatro artistas muy conocidos del kpop estaban esa noche en la zona por la zona yang koo de bts min kyun de 17 cha yon wo de astro y yang yun de nct todos tienen 23 años y son amigos de hace tiempo si exactamente son amigos y como ya como por ejemplo aquí en la fase 1 ya podemos quedar con amigos respetando la zona horaria y la distancia de seguridad no es realmente lo que hicieron estos idols espero que hasta aquí quede el tema porque vigil no tenía por qué informar hacer informar hacer de la vida privada y anko y ahora lo único que necesitamos es hacer string dejar amor y demostrar que no importa que hagan porque somos el chaleco y no las vagas yang koo ya presentó disculpas correspondientes así que no busquen que se desarrodille porque sencillamente es un ser humano que está viviendo su vida y no tiene por qué pedirle permiso a nadie exactamente exactamente y como digo si él hubiera ido un club gay a ellos a vosotros se os importa dos cojones y mucho menos a quienes creen que mandan en su vida como para criticar lo que hace o deja de hacer esperamos que sigamos limpiando las búsquedas y que demostremos de que si no les valora ni les respeta si lo hace o le apoya sin importar los errores que cometa la revista dice que empezaron en un restaurante y taiwón y de ahí fueron visitando varios clubes a causa del rebrote detectado las autoridades obligaron a los visitantes del barrio entre el 24 y el 6 de mayo permanecer dos semanas en su casa por cuarentena cosa que yang koo anteriormente es cuando visitó y taiwón no en la fecha esta que realmente se dice es cierto que es cierto que yang koo visitó y taiwón dicen que desde vijit siguió las regulaciones gubernamentales y se hizo la prueba de kobe 19 y decidimos que no era asunto nuestro interferir con su vida personal para que el mensaje de apoyo para yang koo esto es lo que es aliado totalmente sin embargo no hay excusa a la hora de poner su intimidad por delante de la importancia de mantener la distancia social y pedimos humildemente disculpas por ello yang koo y sus amigos visitaron el restaurante otra vez y un bar la noche del 25 de abril no fue el día 25 de abril fue una semana antes o lo vuelvo a decir pero después de que de aquello no dieron síntomas de enfermedad y han dado negativo en los test mensajes de fans y todo ello ninguno de los otros artistas se han pronunciado todavía por el tema no lo sé realmente se han anunciado por el tema pero bueno ya se ha dicho de que han dado negativo y así fuera fuera pero el asunto es tendencia en varias redes desde esta mañana donde los fans se han lanzado a defender la privacidad del cantante de bts y recordar que no se saltó ninguna norma sinceramente de lo que dice aquí al final esto ya es muy fuerte me parece muy fuerte que le estén dando tanta importancia a algo algo que realmente pues al final al cabo bueno están difamando totalmente noticias falsas y y todo ello nada sinceramente lo que le digo a esta página que me gustaría saber su nombre de la persona vale quiero mandarle un mensajito a carlos gonzález donde bueno a ti te gusta hacer publicaciones en la cual te estás inventando cosas y el que te haya dado la información dile de mi parte que deje de difamar y dejas y dejes de buscar fama que realmente eso es lo que estás haciendo deja de buscar fama te lo digo en serio deja de buscar fama porque realmente lo que buscáis en plan bueno ya que estamos en crisis tenemos que buscar un poquito de de materias no para 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 coger y tener aquí un poco de visitillas no como como el que diría en fin que nada eso chicos espero que os haya gustado este vídeo le puede dar like fotitos y todo ello y no sé mañana seguramente venga hablando un tema de lo de nth run el tema este de corea que que se ha liado bastante y nada eso nos vemos en el próximo vídeo chavales y adiós